Asimismo es, ahora, este domingo 15 próximo se llevará a cabo las elecciones generales convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para completar el periodo de siete meses dejado por el destituido gobernador colorado cartista Juan Carlos Vera Vaz tras una intervención por hechos de corrupción. Cabe destacar que la Cámara de Diputados determinó que fehacientemente se comprobó el supuesto despilfaro de los más de dos millones de dólares del COVID-19 por el cual se resolvió destituir a Juan Carlos Vera Vaz. Las elecciones son este domingo y hay un solo candidato. Es en este caso el doctor Carlos Barreto, que es del movimiento Fuerza Republicana, del movimiento oficialista, el único candidato. Y lo irónico es que con un solo voto él ya es gobernador del Guairá. Prácticamente es un de mero trámite de estas elecciones, sin embargo se tiene que mover toda la estructura del Tribunal Superior de Justicia Electoral y para el efecto se habilitarán 58 locales de votación y están también habilitados más de 160.000 electores. 15 de enero tenemos fijadas las elecciones del gobernador, ¿verdad? El candidato único que vamos a tener en el cuarto departamento y las elecciones irían de 7 de la mañana a 17 horas. ¿Cómo se está trabajando para él? Y estamos teniendo todo a punto. También destacar que la Junta Cívica es parte de este proceso. Ellos tienen que estar también con nosotros. Van a ser sobre la cabeza de quienes descansen y sobre nosotros las elecciones. Exactamente. ¿En cuanto a los maletines electorales? Los maletines electorales recién el jueves estarían por Villarrica. Específicamente se deja en el juzgado electoral y a partir de ahí la Junta Cívica dispone. Normalmente se lleva el día sábado y ya se deja con guardias de la Policía Nacional en los diferentes locales. ¿Los locales de votación? Tenemos 19 locales de votación en Villarrica con 50.351 electores habilitados. ¿En el departamento en sí cuántos locales? En el departamento, le digo cuántos tenemos. En los 18 distritos tenemos 160.124 electores, 58 locales, 251 mesas, 58 encargados de CTX que harían las transmisiones de resultados electorales preliminares y 753 miembros de mesa. Ese es a nivel departamento. Ahora van de 7 a 5 de la tarde. ¿Cuánto es la cantidad de votos que necesita para oficializar su cariño? Y mayoría simple, un voto y está eleito como gobernador el candidato. ¿En sí que él mismo puede ir a votar por él y ya es gobernado? Así mismo, ya es gobernado.